¡Hola a todos! Romska Forever con Lanaki nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí os da un nuevo vídeo de FOMLON 2021, un nuevo episodio del modo piloto con Haas. Estamos en el Gran Premio de Canadá, circuito de James Villeneuve. Vamos a ver qué tal se nos da. Vacunos se nos dio del todo mal, estuvimos incluso luchando con gente a lo mejor que no era de nuestra división. Pero bueno, poco a poco siento el coche más cómodo, siento también que poco a poco voy adaptando al juego, obviamente. La experiencia es un grado, así que poco a poco también iremos mejorando, supongo, el ritmo, los resultados. Y vamos a ver si aquí incluso puede ser la opción de conseguir esos puntos tan ansiados que necesita esta escudería para ir poco a poco mirando hacia adelante. De momento estamos en la sesión de clasificación, primera vuelta, que fue una vuelta relativamente buena para lo que solo sé yo en clasificación, de acuerdo, os la voy a dejar. Frenamos en el cárter de 100, vamos a afrontar esta última chicane, muy bien tomada, muy smooth. Vamos a ver el tiempo que conseguimos. 1'96, muy buena vuelta que de momento nos colocaría en la Q2. Ojo, cuidado con esto. De momento estamos en la posición 15'16, estamos ahí cerquita. Vamos a ver si lo conseguimos. De momento estamos mejorando este último intento. La última chicane muy buena, aunque hemos salido ahí un poquito mal de tracción. Vamos a ver si lo conseguimos. 9'5, hemos conseguido mejorar nuestro tiempo personal. Pero no nos va a servir para conseguir esta Q2 que nos hemos quedado relativamente cerca de conseguirlo. Veo los primeros brotes verdes importantes de la escudería. Poco a poco estamos llegando a la altura de Alfa Romeo. De nuevo ha llegado la hora de competir aquí en Montreal. La segunda mayor ciudad de habla francesa del mundo y sede del Gran Premio de Canadá desde 1978. Las velocidades punta rondan los 338 kilómetros por hora y la curva 13 es un buen momento para adelantar. Estos 4 kilómetros 300 metros del circuito Gilles Villeneuve son de los más rápidos del calendario de Fórmula 1. Hay 14 curvas en total y un 60% de la vuelta se hace a toda velocidad. La velocidad media por vuelta es de 210 kilómetros por hora. Como siempre, David Casas me acompaña hoy en la cabina de comentaristas. Dime, ¿qué tendrán que hacer los pilotos para sobrevivir a la melé de la curva 1? Hay tres cosas importantes a tener en cuenta, Dávila. Posicionamiento, conciencia y disciplina. Primero hay que colocar bien el coche y ver que tienes espacio para reaccionar a los actos de los demás. Luego hay que mirar los retrovisores, escuchar los sonidos y percibir la posición de los demás coches. Por último, no te pases de ambicioso. Que haya un hueco no siempre implica que se deba ir a por él. Es hora de comprobar cómo quedaron nuestros pilotos tras la emocionante clasificación de ayer. La increíble vuelta que ayer nos regaló Lewis Hamilton le ha valido la pole de hoy. Y Valtteri Bottas irá a su lado. Y este es el resto de la parrilla. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento. Y si tenemos un ritmo de carrera relativamente bueno, entonces las posibilidades de hacer una buena carrera también son bastante altas. Así que vamos a dar todo, vamos a ver si incluso la fortuna nos puede sonreír para ver si podemos rascar algo en esta carrera que seguro va a ser interesante. Así que chicos, esto va a comenzar. Los cinco semáforos rojos se van a pagar y arranca este gran premio de Canadá. De momento los dos primeros dos Mercedes, como siempre. Aunque hemos visto que uno de Red Bull ha salido muy bien, que creo que el de Verstappen. Los dos de momento ya hemos adelantado uno de los Alfa Romeo. Y ojo que también adelantamos al otro, así que ya bien. Primer objetivo de la carrera completado es adelantar a los coches de nuestra división. A partir de ahora vamos a ver si conseguimos adelantar. En esta primera vuelta ya sabéis que la IA siempre suele ser un poco más propensa a ser adelantada que luego ya cuando se normaliza la carrera. Vamos a ver si incluso conseguimos alguna otra posición. Como el Alpine de Esteban Ocon, que ahora mismo le estamos adelantando aquí por el exterior de la curva número 5. Muy buen trabajo de momento. Vamos a ver si incluso podemos optar alguna posición más. De momento vemos a los Alfa Tauri, a los Alpine. De momento están casi todos ordenados por escuderías. Aunque vemos a los Mercedes pidiendo un poco de folle. Ojo, cuidado con esto. Vemos que Verstappen parece que ha sacado una diferencia bastante amplia ya. Ojo, cuidado. Este doble adelantamiento que se ha venido a su nodo ya a Fernando Alonso. De momento nos ha conseguido recuperar la posición del piloto japonés. Pero yo creo que tenemos ritmo. Yo creo que podemos hacerlo, chicos. Esta puede ser nuestra carrera, nuestra oportunidad. Buen ritmo, buenas sensaciones con el coche. Vamos a ver si lo conseguimos materializar. Y efectivamente conseguimos aquí, en la chicana, adelantamiento por el interior. Y vemos como los dos Mercedes tienen que entrar a boxes para cambiar su alerón delantero. Porque parece que han tenido un toque. No es muy común que haya apare en la vuelta número 1. Si no es porque ha habido un toque o hay daño sobre los coches. Así que ojo, que esto puede pintar muy bien. Y vemos aquí como en la salida. Y agresiva ha sido Hamilton con su compañía del equipo. Aunque creo que era porque Verstappen estaba a la izquierda. Así que han tenido ahí un Riff y Raff en los tres. Hemos tenido un 3-wide dos curvas. Y Checo Pérez era el espectador de lujo. Y esto, ojo, puede hacer cambiar la dinámica del campeonato. Porque vemos un doblete de Red Bull ahora mismo. Y un doblete muy posible. Porque ahora mismo los Mercedes están completamente desaparecidos en combate. Y vemos aquí como Yuki Sonoda intenta levantarnos en las primeras vueltas de carga con ese neumático blando. En un momento mantenemos bien la plaza. Estamos sufriendo un poco. Necesitamos un poquito de ayuda asturiana. Y efectivamente aquí viene Fernando Alonso en nuestro hígado. Y nos está aquí defendiendo. Genial la posición. Y atacando también a Yuki Sonoda. De verdad. O sea, qué maravilla cuando la I empieza a luchar así. Y te empiezas poco a poco a alejar también del DRS que es lo más peligroso. Gracias Fernando. Y iremos a comer juntos una fabada asturiana. Obviamente. Y ojo, cuidado que viene con su compañero de equipo que adelanta a Fernando. Y puede adelantar también a Yuki Sonoda. Impresionamiento doble que se acaba de hacer. El piloto alpine, el piloto francés. Que ahora mismo está en plena forma. Y bueno, 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 bueno. Madre mía, aquí todos luchando. Cuidado también que uno de los Alfa Romeo intenta colarse a Alonso. Pero no lo ha conseguido. Y de momento chicos, estamos haciendo el milagro. Estamos de momento en décima posición. Lo mejor de todo. Buen ritmo de carrera. Nos hemos distanciado mucho del grupo perseguidor. 2,5 segundos que está muy bien. Y tiene pinta de que este grupo va a estar luchando mucho tiempo. Y cuanto más luche, más tiempo iremos sacando. Y un neumático que poco a poco tiene que ir a mejor. Obviamente no hay que descartar nunca a los Mercedes. Porque fijaos la vuelta que se acaba de hacer botas. 1-10-0. Pero bueno, poco a poco, repito. Me sentía con más ritmo. Me sentía muy cómodo. El neumático iba cada vez funcionando mejor. Y poco a poco vamos mejorando nuestros tiempos. 1-11-4. Poco a poco nos vamos metiendo en territorio de zona media. Fijaros las diferencias. 2,7 con Gasly. Estamos recortando poquito a poco un Alfa Tauri. Y estamos metiendo poco a poco tiempo también a un Red Bull. Perdón, Red Bull. A un Alfa Tauri. Que quiere decir, a un Alpine. He dicho Red Bull porque he visto justo el Checo Pérez que no me lo esperaba y ya está. Vemos una bandera amarilla en la zona de los campeones. Y vemos a Russell que tiene que abandonar. Vamos a ver si ha sido por un trompo o por un accidente. O ha sido por un problema mecánico. Vamos a ver qué ha ocurrido. Y ojo que esto puede ayudar mucho a Mercedes a volver a la carrera. Estaba justo aquí Russell de Anto 1. Mercedes. ¡Y qué trompazo! ¡Qué hostiazo! ¡Qué leche! ¡Qué guantazo se acaba de meter! ¡El piloto de Williams! Bueno, 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 bueno. Madre mía, menudo es Vinala. No sé si esto era plan de Matías Binotto para conseguir algo. Pero si quería hacerlo, le ha salido muy bien la jugada. Tenemos aquí muchísimos coches sentándonos en venta aprovechando esta ventana del coche de seguridad. Y ojo aquí que podemos sacar tajada porque somos el primero de nuestro equipo. Así que los pilotos o los seguidores que han adoptado por una doble parada de sus pilotos pueden ser gravemente perjudicados. Y ojo porque es muy posible que sea así porque vamos a salir décimos delante de Ricciardo y delante de Carlos Sainz. Y esto quiere dar a entender también de que hay algún otro piloto que no ha efectuado parada. Como, por ejemplo, nuestro como el equipo que le vemos ahí en el H2D delante de Gasly y de Vettel. Ahora mismo Sumaker está séptimo. Así que, amigo, ya sabes lo que te digo, ¿no? Sumaker hay que hacer trabajo de equipo. Mantén todo lo que puedas a Gasly y a Vettel. Y a ver si conseguimos sacar algo de este gran premio porque esta puede ser la gran oportunidad. Nosotros ahora también con neumático blando. Un neumático blando que hay que tener un poco de cuidado con él porque tenemos que hacer la mitad de carrera con el neumático blando. Así que tenemos que tener ahí un poco de ojo. No atacar demasiado a partir de cuando se acaben las dos primeras vueltas. Bueno, madre mía, aquí la diferencia mecánica. Ahora, como Ricciardo con neumático medio ya me está tirando el coche. Bueno, 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 al límite. Lo hemos conseguido aquí defender con éxito, exitosamente la posición. Estamos décimos. De momento Sumaker aguanta. Buen trabajo, compañero. Ahí el coche me sufrió un poco. Los neumáticos fríos, ya sabéis. Digo, no quiero coger y quiero tener cualquier percance. O no quiero degastar demasiado el neumático. Aquí Sumaker intenta defender la posición, pero no le es posible. Y Pierre Gasly ya está séptimo. Siguiente objetivo de Sumaker es Vettel. Cuidado, cuidado. Intenta atirarse. Yo intento aquí alargar un poco para ver si se hago mejor de tracción, pero no era el caso. Incluso hay cuidado con un peligro de Svinala bastante alto. Y bueno, pues Baby, por favor, Sumi, aguanta. Haz todo lo que puedas para aguantar porque tenemos una opción. Y lo digo así, tenemos una opción. De momento al menos aguanta la Chican, pero yo creo que con la velocidad que tiene Vettel no creo que tarde mucho en quitárselo. Y efectivamente estoy intentando por todos los medios conseguir esa octava posición y no desconegarse demasiado de Pierre Gasly. Ahora vamos a intentarlo nosotros con Sumaker. Sumaker no defiende la posición. No estás en la carrera ahora mismo. Y lo que tienes que hacer es hacer el mayor apoyo al piloto número uno. Ahora mismo en la escubertía como soy yo. Así que por favor, defiende todo lo que puedas a Ricciardo al de perder todo el tiempo posible. A ver si consigo quitarme el DRS y que sea un peligro menor. Porque obviamente Ricciardo tiene a la larga mejores neumáticos y obviamente tiene un coche más completo que el nuestro. Pero parece que Sumaker hizo muy bien la orden porque al menos paró un poco a los pilotos de detrás. Fijaos ahí como hemos conseguido ese margen de un segundo con Ricciardo, aunque poco a poco volvía otra vez a bajar. A ver, es que es un hash. Es que no podemos dar más. Estamos ahí pegados a Betel, a 1,2. Estamos solamente a tres décimas de conseguir el DRS. Y obviamente mi neumático iba a ir poco a poco cayendo en comparación con el suyo y iba a ir cada vez mejor. Así que obviamente esta carrera ya sabéis que va a pasar. Carrera de mirar retrovisores, de defender más que atacar. Fijaos como viene Ricciardo con un antético boost. Ese McLean con ese motor Mercedes está ahora mismo demasiado chetado y tiene mucha velocidad, así que tenemos que defender como sea la posición. Andamos a la vuelta número 14. Vamos a efectuar aquí nuestra entrada a la curva número 1. Y nos toca Ricciardo. Nos ha tocado Ricciardo. Hacemos trompo y ojo que ha habido doble incidente. Y bueno, que se puede liar. Ojo que se ha podido liar. Ricciardo se queda fuera de la carrera. Carlos Sainz, aparte creo que de daños que va a tener su coche, tiene 5 segundos de sanción. Su nueva 5 segundos de sanción. Se acaba de liar por completo en este Grand Prix de Canadá. Otro nuevo coche de seguridad. Y vamos a ver qué ha pasado. Necesitamos repetición. Porque creo que Ricciardo se ha tirado demasiado. Ha sido demasiado optimista. Un levantamiento de los suyos. Y en esta ocasión ha salido mal. Y efectivamente, es que ni siquiera se había metido en el interior. Me ha tocado la rueda trasera. He intentado yo parar el coche. No he podido. Y luego Ricciardo tampoco ha tenido la paciencia suficiente para al menos haber esperado o haber tomado otra trazada diferente. Directamente ha ido contra mi coche. Y no hemos podido hacer absolutamente nada para evitar el toque, el contacto que ha provocado el abandono del piloto. australiano. Y ojo que hay muchos toques, muchos debris, muchos trozos en la pista, muchos pilotos. De su noda de Carlos, de unos alpín también creo que está dañado. Así que ojo que esto puede cambiar completamente la carrera. Y este coche de seguridad a nosotros, de manera egoísta, nos está viniendo bien. Pero ojo que parece que no nos estamos liberando de los problemas. Porque parece, no sé si de este toque o simple y llenamente por estos problemas que ocurren. Parece que tenemos un fallo en el software de ERS. Bueno, 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 bueno. Se nos junta ahora mismo los mayores problemas que podríamos tener en un circuito como este. Parece ser que hay un fallo en el software del ERS que hace que se gaste automáticamente toda la batería o que no podamos quitarla, no podamos ahorrar batería. Y esto está haciendo que la batería se esté consumiendo muchísimo. Esto es un peligro. Menos mal que hemos conseguido remediarlo a tiempo. Esto si alargase un poco en el tiempo y aparte si el botón de adelantar no se podía desactivar en curva, podría haber sido un riesgo mucho mayor para nosotros. Afortunadamente fue un problema menor porque nos pilló en un City Car. Si no llega a pillar en City Car, podríamos haber tenido muchísimos problemas con un neumático blando. Ya un poco gastado con el hash y con el modo de adelantar completamente activado. Todo a la vuelta. Así que ahí teníamos que tener mucho ojo. Lo bueno es que al final no pasó esto. Mantenemos esta novena posición que ahora mismo es oro. O sea, es un oro increíble. Y bueno, se ha quedado bugueado esto del tema del ERS. Se ha quedado bugueado el tema del comando de voz. Porque no se ha quitado. Y parece que vamos a hablar de vinagro, compañeros. Aparte, si nos hubiera tratado únicamente con haber acabado 5 segundos detrás suya. Con un margen de 5 segundos hubiera mandado a la posición. Pero lo vamos a conseguir en pista que eso es lo mejor. Una carrera muy caótica. No se ha beneficiado esa doble pecha de los Mercedes. Lo que le ha pasado a Ricciardo. Pero a fin y a cabo son puntos, chicos. Hash consigue sus primeros puntos de la temporada. ¿Qué crees que les ha permitido dejar atrás a sus competidores en esta carrera? Hoy la clave era estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. La carrera presentaba un aspecto muy distinto antes de que saliese el coche de seguridad. Pero ha sido capaz de sacar el máximo partido al apiñamiento general. Red Bull han sido los vencedores de hoy tras toda una demostración de pilotaje. Se están esforzando sin descanso para mantenerse al nivel de sus rivales y los resultados están a la vista. ¿Qué balón de oxígeno nos acaba de dar este resultado? Vestapen consigue la victoria. Norris, Pérez, Stroll cuarto. ¿Qué hace el resultado que ha conseguido? Botas, después de haber tenido que entrar a la primera vuelta. Quinto, muy bien. Leclerc, Gasly, Vettel. Nosotros, esos dos primeros puntitos, que alegría. Y Alonso consigue cerrar la zona de puntos. No consigue uno de los Mercedes puntuar. Ni Williams ni Alfa Romeo tampoco consiguen puntuar en esta carrera. Aunque Giovinazzi se ha quedado a las puertas. Y esto hace que el octavo puesto de la comunidad de constructores sea realmente una realidad. Puede realmente ser el gran objetivo. Porque yo creo que al fin no creo que lo consigamos. Pero bueno, muchos cambios en los mundiales. Te has hecho disfrutar a los fans. Es como si fuera fácil. Has logrado abrirte paso durante la carrera. Tu equipo debe de estar encantado con tu rendimiento. Te has dejado la chapa en los muros. ¿Tenías problemas de agarre o subestimaste algunas? Estupendo. Pues nada, eso es todo. Obviamente esto hace que la lucha contra George Russell quede todavía más desigual. Porque encima hemos conseguido puntos. 16-9. Le hemos conseguido también batir en clasificación. Parece que el duelo lo tenemos bastante bien encaminado si no pechamos demasiado. Y como he dicho, hay muchísimos cambios en el mundial. Porque Pérez ha conseguido subir a su no puesto. Porque Hamilton lo ha pasado muy mal y va a bajar mucho su renta de puntos. Luego también un Botas que no ha conseguido un resultado demasiado grande. ¿De acuerdo? Y esto hace que repulse hacer que vas a andar en el mundial de constructores. Así que oye, sigue habiendo pelea. Y bueno, nos comunican lo del tema del ERS. Del problema que ha ocurrido. Que lo que teníamos que hacer era mejorar el ERS. Y digo, venga, vale, de acuerdo. Vamos a coger y vamos a mejorar la fiabilidad. La refrigeración concretamente. A lo mejor ha sido que ha habido un sobrecalentamiento en el software. Que eso ha hecho que tuviéramos ese problema. Así que oye, perfecto. Mejoramos aquí el tema de todo lo relacionado con durabilidad. O sea, estamos haciendo mejoras en todos los departamentos. Así que vamos a intentar tener el coche más completo posible. Y las mejoras más completas para mejorar todo. No quedarnos estancados en uno de los departamentos. Así que vamos a ver si para la próxima carrera en Francia. Tenemos suerte al menos parecida. Para la que ha sido esta carrera. A ver, obviamente tiene que pasar esto para que puntuemos en condiciones normales. Veremos a ver si grandes mejoras en el segundo de mitad del año. Nos permite coger y estar un poco más cerca de la lucha por la zona media. Pero de momento necesitamos este tipo de carreras. Con dos citycars, con muchos abandonos, con toques. Para que tengamos alguna opción de rascar. Pero bueno, ya lo hemos conseguido. Dos primeros puntos de la temporada. Muy contento con el resultado en general. Muy contento con el ritmo, sensaciones. Así que bueno, obviamente, repito, es un balón de moral para intentar continuar con esta buena racha en Francia. Vamos a ver qué ocurre. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Aquí veis un poco la comparación con Mick Schumacher y cómo va mejorando poco a poco el piloto alemán. Dadle un gran me gusta, compártelo por todas las redes sociales, suscríbete al canal para próximos vídeos. Y nos veremos en el siguiente. Adiós. Adiós. ¿Verdad? 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 ¿Verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!